Me gusta el viento, me gusta Que le voy a hacer, je ne sais pas Que le voy a hacer, je lo sé plus Que le voy a hacer, je suis perdue Que le voy a hacer, me gusta Me gusta los atones, me gusta Me gusta viajar, me gusta Me gusta viajar, me gusta